Hola amigos, soy Chuy, yo soy Chuy de Diesel with Chuy, voy a tratar de enseñarles como cambiar una ECM de un motor DD15, ok, como se cambia, un motor, creo que es un 2015 Freeland en Cascadia, primeramente aquí tenemos el 21, el 21 conector, el 21 conector se llama este, y se va a desconectar así, como desconecto el cable de la computadora, el 120 conector, nada más se jala así, y se jala este, porque como tengo el motor aquí, este es un motor, después de la reparación, pues voy a aprovechar para enseñarles, ya se quita este así como les enseñe, luego se quita el conector de la computadora, tiene dos tornillos 13 aquí, uno aquí, y otro aquí, vamos a quitarlo, ya quita estos dos tornillos, se jala el conector 120, y ahora vamos a quitar 4 tornillos, es 1, 2, 3, 4, para quitar la ECM ya va a estar listo para quitarse, ok, también con un dado 13, y el último ya sale la ECM, la computadora del motor, y así se llama la computadora.